Hola, soy Marcelo Carabajal del gran Union Football Club, así comienza Marca Deportiva, su edición número 35, con el tema Dame Fuego de Ataque 77. Soy esa risa que nadie recoge, soy un llanto más, y a la noche el rata mi grito de ayuda quizás escuchará. Dame Fuego, Dame, Dame Fuego, Dame, Dame Fuego, Dame, Dame Fuego, Dame, 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 Dame! Soy un viento que no pierda el rumbo, que no sabe lo que va Soy gemido de un amor profundo, que porque no el viento va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Que la noche larga mi grito de ayuda a ti se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego Soy un viento que no pierda el rumbo, que no sabe lo que va Soy gemido de un amor profundo, que porque no el viento va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Que la noche larga mi grito de ayuda a ti se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego 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 Soy un viento que no pierda el rumbo, que no sabe lo que va Soy gemido de un amor profundo, que porque no el viento va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Que la noche larga mi grito de ayuda a ti se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego Soy un viento que no pierda el rumbo, que no sabe lo que va Soy gemido de un amor profundo, que porque no el viento va Soy ceniza que nadie recorre, soy un llanto más Es que en la noche larga mi grito de ayuda a ti se escuchará El Gabriel García, comandante Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego Dame fuego, dame fuego, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego Dame fuego, dame fuego, dame fuego Dame fuego, dame fuego, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego ¡Gracias!